¡Ahora! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¿Vamos por el lugar arbolado? Sí. Este video lo subimos al YouTube y ponemos el árbol arbolado. ¿Qué era el árbol arbolado? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¿Te gusta, Lina? ¿Hay más árboles ahora? Árboles Obvio Aunque tuviese calzanteas, el barrio se quedaría bonito